Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo gorritos. Uno sale más al aire libre y hay que cuidarse, el sol está fuerte, así que me pareció una buena idea hoy presentarles toda la línea de gorritos que tenemos para el aire libre. Vamos a empezar por acá, estos son los tipo Bonnie. Todos los cuatro modelos que tenemos, si bien es el mismo modelo, tenemos cuatro estampados diferentes. Tenemos encamuflado selva, tenemos encamuflado digital en la tonalidad de los arenas, tenemos en verde y en negro. Estos vienen con el ajuste para poder tenerlo bien y que no se mueva, o simplemente si caminamos o estamos al aire libre y se nos cae por detrás, no pasa nada porque nos queda enganchado en el cuello. Tiene varios agujeritos para poder respirar y por sobre todo, lo más importante es el ala que tiene para protegernos todo lo que es la cara, las orejas y la parte del cuello. Tiene unos detalles acá de cintas que podemos ponerle pins, le podemos poner muchos, los pescadores con mosca le colocan mosca, y bueno, y lo van adaptando y van poniéndole los distintos accesorios que a cada uno le gusta. Por otro lado, tenemos acá los tipo F1, siempre tenemos en color azul y en color negro lisos, pero hoy les estoy mostrando el camuflado, es como una vuelta de rosca al camuflado selva, y el convencional selva que todos conocemos. Estos son ajustables con velcro en la parte trasera, y ahora les voy a mostrar lo que nosotros denominamos borros pescadores. Estos gorros son los que tienen una cortinita, un tapanuca en la parte de atrás. De este tipo de gorros tenemos dos modelos. Tenemos el combinado que tiene en la parte lateral una tela con agujeritos que permite que respire la cabeza, es ajustable y además tiene un poquito de elástico. Y el otro modelo es un modelo liso, ambos están confeccionados en tela de secado rápido. Si vamos a estar mucho tiempo al aire libre los podemos mojar, nos podemos poner el gorro mojado, volverlo a mojar, no hay problema, esto rápido se seca, incluso si tenemos que lavarlos. Quiero recordarles que yo hoy les estoy mostrando esto que es para aire libre, pero recuerden que durante todo el año tenemos pasamontañas, tenemos los gorros polar, todo lo que vimos en el invierno, que les mostré así de gorros de invierno, lo tenemos durante todo el año. Todos los datos están acá abajo, no duden en comunicarse, estamos por todos lados, así que nos vemos la semana que viene. Chau, chau.